Ay, me gustaron, para que no se den cuenta Ojalá no Ay, vean que me va a venir el tiempo Ay, sí Yo voy a empezar a imprimir las hojas Que me faltaron y ya Empezaron a formar eso Para que no se me guste ¿Se van ahora? Para que sí lo vayan a venir Sí, de acuerdo, son nuestras amigas Sí, Camila Ay, hola Qué bueno que vinieron ¿No, y mi cómo estás? Bien, ¿y usted? Gracias Ay, qué bueno Ay, adelante Patricia y yo Bueno, que vamos a trabajar juntos Ay, sí Ustedes nos van a ayudar En modelar nuestros trajes típicos Pero siéntense Sí Gracias Y claro que ustedes van a hacer Entonces, ustedes Nuestro jefe, ¿verdad? Nos dijo que Teníamos que contratar a A modelos para que Pudieran modelar los trajes típicos Y pensamos en ustedes Porque somos amigas Sí, ¿cómo no? Si son nuestras mejores amigas Ay, gracias De verdad Les agradecemos bastante Y bueno Que vamos a entrar juntas Y vamos a estar juntas Sí Sí Entonces ahorita Les vamos a ir enseñando Los trajes que ustedes van a Miren, estos son los trajes Que son los más nuevos Son los que salieron este año Entonces van a Ustedes modelar Esos van a tener que usar Esta vez Cuando venga el fotógrafo Ahorita vengo Y O sea Solo vamos a tomar fotos Sí Y también van a modelar Pero por ahora Yo creo que solo Les van a Sacar unas Patricia Y entonces Solo nos van a contratar Por una vez O siempre que saquen Nueva colección Yo creo que siempre Cuando saquemos Nueva colección No le podría decir A su jefe Que Vamos a modelar Y también vamos a estar Ayudando aquí Con los diseños O a alcanzar café O no sé Amá Sería buena Si Entonces Tienes que hablar Con nuestra jefe Y nos vas a avisar Sí Porque Es que sí Nos quedamos sin trabajo Y Yo creo que Sería bonito Si trabajamos juntas Yo creo que sí O Para vendedoras También Nosotros le hacemos De todo Amor Qué buena que veniste Qué amo amor Ay Qué buena Ya te esperamos Qué buena Cuéntame Qué es lo que va a haber acá Ahorita Gracias a Dios Vamos a trabajar juntos Y Qué buena que te contrataron aquí Así estamos más tiempo juntos ¿Y de qué Qué voy a hacer o cómo? Este Vas a tomarle fotos A las chicas Y Que Para que modelen Cajes Típicos Que vamos a sacar ¿Cómo? Ajá Entonces Te las voy a presentar Y ¿Cómo? Y eso aprovechamos Ay amor Se me olvidó algo Es que se están cambiando Y si mejor los esperas ¿A quién hacen? Hola Espera Espera Por favor Y ahorita Las llamo ¿Ya están listas? Chicas ¿Ya están listas? Ahorita Ahorita estábamos bien Sí Es que ya vino El fotógrafo De veras Sí ¿No? Te les cuento Que es mi novio De veras De veras Nada lo sabía Ahora ya lo saben Ahí tú vas a tener La suerte De estar trabajando Con tu novio Así Sí Y Tenemos una gran suerte De estar juntos Lo bueno que lo contrataron Porque Es un buen fotógrafo Sí Así Vamos Las voy a presentar Vamos Vamos Amor Te presento a las chicas Son mis mejores amigas Hola Hola mucho gusto Me llamo Patricia Mucho gusto Mucho gusto Hola Me llamo Ana Ay muchos Dios Yo me llamo Luis Yo me llamo Luisa Mucho gusto Qué bonito nombre Gracias Bueno Ellas dos son las chicas Que van a modelar Y a las que vas a fotografiar Ajá Entonces ¿Cómo? Aquí tal vez vas a ver O dónde vas a ver Este Aquí Mismo Tenemos una área Verna Entonces Ahí vamos a sacar las fotos Y nos vamos a sacar Las fotografías Aquí Pero La encargada De las fotografías Es mi amiga Patricia Yo soy la encargada De las finanzas Y todo eso Entonces nos vamos a estar viendo En vez en cuando Pero siempre vamos a estar aquí Realmente Aquí vamos a reunir Ajá Ajá Yo creo que antes de tomar Yo creo que ella sí Tiene que pasar su cabello así Para que se mire más Incluso Ah, pues la toma así ¿Lista ahí así? Sí, así está Bueno Ok, ahora sí ¿Lista? Sonría Quiero ver cómo Me dice que usted le va a tomar otras En esa misma posición Bueno Yo creo que hay que ir Entonces, Ana Por favor Sonríe Sonríe Más sonríe Voy Uno Dos Tres Eso así Uno Dos Tres Necesito Yo creo que la vamos a dejar ahí Y mañana vamos a seguir Ah, bueno Entonces te cuidas Patricia Ya les falta mucho Sí, ya vamos a salir En un momento Sí Te quedaron muy bien las fotos Entonces mañana vamos a seguir Ah, muchas gracias Entonces mañana Vuelvo a venir acá ¿Va? Sí ¿Cómo te vas? La misma Ah, bueno Entonces Vamos a tres Entonces nos vemos mañana Sí Para confiar Gracias Amigas y vieras Fuimos a ir con Luis Y me llevó un comedor Luquísimo Y muy caro Fue bonito Hermoso Ay, yo creo que me voy a buscar un novio Para que yo esté presumiendo Como Ay, amiga No te lo estoy presumiendo Solo te sé con mis hábitos Hola, mi amor Amor Qué bueno que haces Amor Un informe Ajá Lo tengo que entregar Ya Ahorita Ya estoy listo Y las muchachas ya están Eh, sí Ya se están arreglando ¿Y hoy dónde? ¿De dónde se van a tomar las fotos? Eh, amor Fíjate que yo no sé Tienes que hablar con Patricia Porque ella es la encargada De todo eso Ah Ahorita está aquí Arreglando las chicas Mejor las espero Sí, tienes que esperarlas Lo bueno que vamos a estar trabajando juntos Sí, mi amor Y tú sabes que te amo mucho Mi amor Yo lo sé Y gracias Yo también te amo Sí, mi amor Gracias Pero Espera, sé que yo tengo que ir a entregar este informe Así que ahí nos vemos al rato Bye, amor Yo creo que va a estar bien Que sacamos unas fotos nada más acá Sí, está bien Quedaría muy bonito Ah, no Quítese su suerte Para que se vean las gruesas Este Empezamos con Don Luisa Bueno, este Quedaría muy perfecto aquí a la par del árbol Entonces, ¿estamos listos? Sí Bueno, entonces Postura, por favor Voy Uno Dos Y tres Una de este lado Sonríe, por favor Eso Bueno Bueno, este Una más Como que Así Caminando Nada más Uno Dos Tres Eso Quedó perfecto Aquí puede ver Patricio Sí Sí, está bien Está bien Creo que Le corresponde a Ana Ahí mismo Vamos más Estamos listos Sí Ahora le vamos a arreglar su cabello Y por favor Trate de hacer su postura Para que Salga Vamos Vamos Sonríe, Ana Más sonriente Sonríe Eso Sí No, Ana Sonríe Voy Ahí estamos Uno Dos Tres Una acá Bueno, ahora una caminando Como le dije a Luisa Uno Dos Y Tres Y Trata de no ver para abajo Y tus pies Que vayan Al frente De tus pies Bueno, voy Te vas Sonríe Vamos, Ana Uno Uno, dos Y tres Eso Ahora pues una Sentada Así Sí Eso Vamos, Ana Siéntese Aquí quedaría perfecto esta foto Vamos, Ana Sonríe Uno Dos Tres Lama Bueno Ahí estamos ¿Sabió bien? Sí Ya después de revisar Ahí está Sí, qué bueno Precioso Bueno, este ¿Vamos a seguir sacando más o estas son todas? Yo creo que mañana continuamos Vamos a ir en otro lugar Ah, va Por ahora lo dejamos ir Por favor, Ana Sí Luisa, pueden adelantarse Ahorita vamos a llegar Solo me voy a quedar a ver las fotos Ah, sí, está bien Bueno, ahí llegas, Patricia Sí, hasta Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¿Qué? Pues podemos sacar En diferentes lugares Para que Se vean Diferente Sí Sé que sí Sabe Sabe tomar bien Si quiere Le puedo tomar las fotos ¿Se le puedo pasar? Sí Está bien Sentada Sí Sí No, usted sí No, usted sí le sabe Ya las fotos Voy Patricia 1, 2, 3 Ay, no ¿Y eso? Tiene ¿Cómo que? Pero me lo vas a dar ¿Sí? Sí Sí Queda muy bonito Sí ¿Por qué estás nervioso? Déjame que te agarre las manos Yo no te voy a comer Ay, sí, qué bonitas Ay, ya nos vamos a hablar ¿Vale? Está bien Sí Luis Está acertado Hola ¿Qué? Hola ¿Qué más dudadora, no? No No, es la de su boca Ah, sí ¿Estás tan distraída? Más o menos Luis, hoy no vamos a tomar fotos No No, ayer le dije a las muchachas que no vinieran hoy Porque quiero que me acompañes Ajá Voy a ir a ver unos lugares y quiero que me des tu opinión Antes de llevar a las muchachas a tomarles las fotos Quiero llevarte a ti primero y A ver ¿Qué opinas del lugar donde vamos a ir? Oh, pues sí, está bien antes de llevar todo el equipo Para hacer muchos lugares A ver, podemos ir a escoger los mejores lugares, ¿verdad? Sí, es lo que te iba a decir, solo que se me olvidó a ir Ah, claro ¿Entonces me acompañas? Sí ¿Y qué, nos vamos ahora? Sí Pero solo Ya hablé con mi jefe, vámonos Quería avisarle a Noemí Después la llamamos, nos vamos Ah, bueno Este Ah, yo creo que aquí en esta, en la terraza se va a ver muy bien Nuestra gente recortó suerte Sí, es lo que yo quiero Quiero presentar un buen trabajo Por eso quiero que se vea lo mejor posible Yo creo que de los tres lugares que hemos ido a ver Sí, se va a ver muy bien ¿Tú qué opinas? No, sí, aquí se va a ver bien porque las muchachas van a estar así Y después van a estar así Y se va a ver muy bien ¿Y se puede recortar esta parte? Sí, digamos que si podemos A ver, espérate Pate ahí La vamos a probar Este, ahí van a salir excelentes las fotos Ya esto pues si uno lo quiere Pues ya lo podemos arreglar en el programa Podemos emitir esto Ajá, sí, es lo que yo no quiero que sea Y poder captar solo el paisaje ¿Verdad que se va a ver muy bonito? Sí Este trabajo le va a gustar mucho a su patrón Sí, le va a gustar Es que tú haces bien tu trabajo También tú Porque tú no eres la que lo diriges Si no quieras Sí, verdad Pero es lo importante Presentar un buen trabajo Y yo te quería decir que Desde que empezamos a trabajar juntos Me gustas Me encanta pasar tiempo a tu lado Y no sé No lo puedo evitar Patricia, tú sabes que Noemí es mi novia Y ustedes son amigas Noemí no es problema Y si tú quieres Puedes tener dos móviles A la misma vez La verdad Patricia, es de que Este tiempo también que hemos salido La verdad tú también Me gustas Y la verdad es que También siento algo por ti A pesar de que tú eres Como que Mi jefa, digamos Y nunca creí Que tú me ibas a decir esto Y vamos a Vamos a ver Cómo le vamos a decir A Noemí Porque Yo creo que tú Solo seas para mí Yo también Pero tú sabes que Voy a alejarme Por poco de Noemí Para que ella no se entere ¿Y qué es esto? Sí Poco a poco la vas a dejar Lo importante es que Usted y yo vamos a estar juntos Sí Amor Hola ¿Dónde estuviste todo el día? ¿Dónde estuviste? Fui Fui con Con Patricia A ver algunos lugares Para sacarnos las nuevas fotos ¿Y por qué no me avisaron? Yo no tengo por qué darte explicaciones Estoy haciendo mi trabajo Yo lo sé Pero amor Ayer no Yo me fui tarde Y ustedes no venían Vinieron las chicas primero Y Amor No te pongas en la O sea Sabes que yo estoy haciendo Solamente mi trabajo No quiero que pienses mal de mí Pero Pero Además yo soltaba yo en mi trabajo Te lo repito Pero Ya vamos Hoy sí te voy a acompañar Amor No te pongas así Busca tus cosas Voy por mis cosas Y te paso otra vez un momento Ahorita te espero Hola Hola Ya regresaron Ay quiero Ah bueno Está bien Yo me retiro Porque tengo que ir a Depositar un dinero E ir a entregar unas cuentas De verdad ¿Y cuándo empiecen? Regresan en la tarde Entonces ahí regresas luego Para que pasemos un momento juntas Porque creo que ya no mucho Estamos juntas Y se supone que por eso Venimos acá al trabajo Para estar Ah sí Pero es que el jefe Me pide muchas Sus cuentas Y todo eso Entonces tengo que dejarlo arreglado Agua y se sale Te apuntas Yo regresas Y tomamos una tacita de café De esto Ahí nos traes algo Está bien Un pastelito Yo invito el pastel Y ustedes el café Gracias Adiós Adiós Amigas Hola Hola Patricia Buenos días Buenos días Tengo que salir Con los hijos Que tenían unos pendientes Entonces vamos a empezar Luis a tomarles las fotografías Ah bueno Mientras ¿Ya están listas? Sí Sí Se me van a quitar Sí Ana ¿Estás lista? Sí ¿Podemos empezar conmigo? Sí Voy a empezar conmigo Este Solo su cabello Lo tiene que arreglar Pues sí El cabello Arregles el cabello Y Este Se acuerdan de la postura Sí Bueno ¿Empezamos a? Sí Voy a acercarme Bueno Sonrío pues Bien Perfecto Ahora viendo para allá Viendo ese Eso Bueno Bueno Voy a dar Volteando así Como que soltándose el cabello Eso Vamos Lo repite varias veces Y yo voy a sacar la foto Vamos Una, dos y tres Pasamos la última Quiero que te sientas Sí, siento Sí Bueno Bueno voy Uno, dos y tres Quedó perfecto Mira Sí, lo vamos a repetir Es que ya su cabello Todo lo tiene acá Ah, ok Lo voy a pasar a un ching Que no se miran las perlas Bueno Voy otra vez Uno, dos y tres Ahora sí Ahora sí Estamos ¿Está bien? Sí Entonces Luisa Párale Después vamos a Y a sacar Donde vamos a ver Los lugares Ah, sí, sí Bueno, vamos Surrío por favor Voy a otra De esta posición Esto sería la última Mira Sí, quedó bien Gracias Creo que voy a ir a la taras Sí Para ya tener el trabajo Me avisas cuando ya está Todo Sí Gracias Patricia, ¿qué fue esto? ¿Por eso Patricia? No digan nada No le van a decir nada A Novení ¿Por qué? Si yo estamos saliendo ¿Desde hace cuándo? Hace unos días Empecé a salir con Luis Pero es novia de Novení Ay, sí Pero ustedes no van a decir nada Porque ella no sabe De verdad Yo creo que Luis Ya pronto le va a decir Y ella va a terminar Todo Nosotros nos queremos ¿Entiendes? Se no va a decir nada No No te preocupes De todo modo A ella la conocimos por ti Entonces Tú eres nuestra amiga Antes que ella No te preocupes Entonces Vamos a verla Mira que ayer vino Hola amigas ¿Cómo estás? Hola amiga Ay ¿Cómo te refieres? ¿Cómo te refieres? ¿Cómo te refieres? Ya regresé Hola Señorini Qué bonita estás Ay, gracias ¿Y ustedes qué hacen? Nada, ahorita iba a ir con Luis a ver Él está editando las fotos Ah, bueno Yo me voy a quedar Va a seguir trabajando El jefe me pidió otras cuentas más Entonces las voy a sacar ahorita Ah, pero nos dijiste algo de tomar ¿Te acordás? Sí Yo voy a poner el pastel Pero eso lo termino Estoy Ahorita de una vez Estamos cansadas ¿Verdad? Y así abrimos un poquito Bueno, pero Me acompaña a comprar algo Porque no traje nada ¿Verdad? Vale Buenos días Hola Buenos días, amora Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Hola Patricia Hola Luis Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Qué bueno Ay, igual ¿Y hoy qué vamos a hacer? Cuéntame Fíjate que ayer entraron unos nuevos trajes típicos Entonces tengo que ver los colores Para combinar sus colores ¿Al podernos sí nos dejemos hacer otra vez? Sí, ahí vamos a ir Porque hoy ahí vamos a sacar las fotografías De las Que van a moderar Oye, me contaron también que hay otros amigos Me contaron que hay otros lugares también Entonces quedamos así Voy por mis cámaras Sí, esa vez Mientras que la oficina se arregla Sí Patricia Dígame Quiero saber qué pasa con Luis y contigo ¿Cómo que qué pasa con Luis? Sí, es que Luis ya cambió mucho conmigo Ya no es el mismo de antes ¿Piensas que yo soy culpable? Sí Pienso que hay algo entre ustedes dos Yo creo que tengo que irse loca Él y yo solo tenemos una relación de trabajo Nos hemos hecho buenos amigos Pero no se nota Yo creo que tú sos Como un celoso por eso No, solo quiero saber si pasa algo Porque ya en estos días Y no es el mismo de que si alguien nos quiere No, no, no Luis y yo solo tenemos una relación Chicas Un día Hola Patricia Hola ¿Qué pasa? ¿Ustedes no han visto algo raro entre Luis y Patricia? ¿Algo raro? Se me vio loca ¿Algo raro? Sí No nos somos amigos Es que Luis ha cambiado mucho conmigo Y bueno Hoy apenas me saludo Y yo soy la culpable por eso Sí Pero ¿Cómo piensas eso de nuestra amiga? O sea, nosotros somos como hermanas ¿Cómo crees que vamos a estar haciendo eso? Te estás volviendo loca Sí Bueno Es justo lo que estás diciendo No me hace imaginaciones Pero Vamos a ir trabajando Yo digo Bueno Que sí hemos visto Que Patricia y pues Luis Están andando mucho Pero igual es por el trabajo Siempre andamos con ellos Y solo es Que por ejemplo Tomamos a Luis como un amigo ¿Verdad? Porque como tú eres nuestra amiga Nuestra hermana Bueno Como ustedes son Sus mejores amigas También Entonces Tal vez sepan algo ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que él tiene? Sí Pero tú eres la novia Tú deberías saber nosotros ¿Por qué tenemos que saber? ¿Qué le pasa a Luis? Sí Pero es que apenas Me da tiempo de estar con él Pues ya nos vamos a contar Bueno No sé Tal vez Se estará pasando Por algún momento Pero no creo que sea algo malo Tal vez te corajeas mucho Sí Pero ya no hay Sabes que Eres nuestra amiga Y siempre te vamos a decir la verdad Sí Está bien Tengo que ir a sacar unas cuentas Ahí Vamos a pasar Bye Aquí se lleva Sí Hola amor Yo creo que estabas por acá ¿Cómo? No estabas por acá Luis Suéltame La estúpida de Noemí Está sospechando Que haya algo entre nosotros Tenemos que evitar No te preocupes Yo creo que ya está llegando El día también Que ella se le va a terminar Que ella sepa lo nuestro Porque yo no quiero seguir Conmigo Sí Pero ya no sé ¿Por qué no le has dicho? ¿Todavía no quieres? No ya no Claro que no Pues termina Es raro Por acá Sí Ahorita Te vamos a dar No te preocupes Sí Y de seguro ahorita Patricia y Luis Estarán allá atrás Sí Ni siquiera se arregla Mira con esos muñeos ¿Tienes una niña de dos o tres? Sí Parece una niña De una niña Le hacen chocos Noemí Ven Ven Noemí Qué bonita te ves Con esos chocos Ay gracias Sí te ves hermosa Parecen unos cachitos ahí Ay tú tres No Sí pero no te preocupes Te talla Te va Es bonita Hermosa ¿Verdad? Sí Gracias Ojalá que todos los días Te vistas así Y te peines así ¿Ah sí? Sí Porque Te va mucho ¿Verdad que sí? Sí te talla La verdad sí que te va Sí Y además combina con su ropa Sí Ah gracias Bien hermosa Bien hermosa ¿Aquí nos lo vas a invitar hoy? Oh Podemos ir al café Que está aquí abajo De verdad Ajá Ahí aprovechando amiga Yo te quería Yo te quería No sé Pedir si me puedes Prestar algo de dinero Es que lo necesito mucho Y como tú sabes Que tú eres mi hermana Casi mi Mi hermana ¿Verdad? Ay qué linda Quisiera saber si me puedes prestar Por favor Ah bueno está bien ¿De verdad? ¿Cuánto necesitas? Yo te lo doy Mira al rato te lo digo Ah bueno está bien Ay gracias Gracias a ti Y pues por esta amistad que me tienes Y te tenemos ¿Verdad? Ajá Sí Espero que nunca la perdamos Porque eres una gran amiga Con un enorme corazón Que compartes Quería agradecerles Por no decirle nada A la tonta de Noemi Pero ya Luisa Pronto Va a decirle Va a terminar con él Y ya solo andará conmigo De verdad Por un momento Pensé que tú le ibas a decir algo No como crees Que jamás haría eso Igual Tú sabes que Ella es nuestra amiga Pero 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 Yo estoy de plano Me gusta Y Qué culpa tenemos Sí Igual es que Es que ella también nos colabora Otro poco Pero ¿Cuándo se lo piensan decir? ¿Y por qué tan nuevo? Yo creo que estos días Luisa le va a decir Porque Ya no puedo compartir a Luisa con ella Espero que Tardes un poquito más Sin decirle Porque ella quedó En prestarme un poco de dinero Pero qué tal Si Se entera O no sé Yo no quiero Que pase eso Mejor que me lo de y después Sí, está bien Pues ya ve Pero ahora Nos vas a invitar ¿Verdad? Ya sabía que me iban a pedir eso ¿Qué quieren comer? Pues unas alitas Pero ya Vamos a decir Les voy a invitar Ay, gracias Mamá ¿Qué horas es el de comida? Y ahorita Voy a ver ¿Qué voy a echar? Pues que Amiga Hola Hola Pase Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y yo mami Ellas son mis amigas Son compañeras de trabajo Ah, que me da mucho gusto Sí Veníamos por el matado ¿Qué te dije? Oh, bueno Es que me prestó dinero Y como Son mis amigas Sí, por eso un poquito Amé mucho Y como son como mis hermanas Entonces se lo voy a dar Ajá Sí, ya Por favor No quiero que le cuentes Tú Porque tú sabes Que estoy pasando Por algunos momentos Ah, sí A mí no me hace confianza ¿Verdad? Sí, pero Prefería que no le cuentes Bueno Voy por mi chica Ay, no, gracias Nos vamos a quitar Señora Disculpe Ya, déjense Sí, sí Disculpe Es que Pues Estoy pasando por algunos momentos Y no quisiera Usted sabe Ajá Y como usted Me imagina que usted sabe Que la gente Solo tiene la palabra Antes de saber Y ya Entonces Es un chismosa Gente ¿Verdad? ¿Usted no ha pasado por eso? No, pero Ustedes saben ¿Verdad? Ahí nace No, no, gracias Ay, no sé Parece que La hija sale igual Que la mamá Sí, no sé A ver Igual capaz Que es un chismo No sé Pero es que Igual Está muy bien Ay, no, ya Ya traje el dinero Pero Ya no me dijiste ¿Cuánto ibas a necesitar? Lo que está ahí acaba No te preocupes No O tienes otro poquito Solo tengo eso Ahorita Por el momento Ajá Bueno Voy a ir al baño Vámonos Bueno Gracias Ahí te lo pago Cuando puedas Sí Está bien Algún día te lo voy a pagar Está bien No, no, no No, no No, no No, no Que Dios te lo pague Es un broma Ahí no te lo voy a pagar Vaya amiga Está bien Ay, no Hija Y ellos Son tus Amigas Íntimas Sí Somos mejores amigas Somos como amadas Pero por qué dices eso Si ellos estaban hablando mal de ti No creo más de ti Y nos llevamos bien en el trabajo No creo lo que me estás diciendo Porque yo lo que vi fue lo otro Lo que vi ahora Lo que vi Estaban hablando mal de ti No, de mí Decían que yo era igual que tú Que era como chismosa No, mamá No te creo Sí Y hasta Ellas ponen el café Yo pongo los pasteles Para ir a comer juntas Y comemos juntas También con Patricia Compartimos mucho Sí Pero anda con cuidado Hija No vas a ir así Todo despreocupada Porque ellos Tienen mal intención Transcriptiva ¿Viste? No te preocupes Tengas cuidado bastante Sí Y la forma que te habló Cuando le prestaste el dinero Tenía que ir a dar las gracias Pero nada Ay, mamá Por favor Si ellas son casi mis hermanas Son como mis hermanas Hermanas que tú nunca me has dado Pero nunca me diste Si yo estoy grande también Ya Yo sé que es lo que voy a hacer con mi vida Yo sé decidir lo que yo hago Así que no te metas, mamá Porque todos, no sé Ellas son las mejores hermanas Amigas que yo he tenido Pero, hija Tené cuidado Te lo vuelvo a repetir No sea que con el tiempo Te van a hacer algo Y ya vas a venir llorando Por favor Ya deje de hablar mal de mis amigas Mejor Ay, no ha venido la punta No ha venido de mí Y no ha venido No ha venido No ha venido No ha venido La pasaste que se atraje Ay, no ¿Y tú la pasaste que se atraje? No, siempre la pasaste Pero hoy no se me dio ganas de pasar el tránsito acá Pero yo tampoco hice Pero hoy en día nos pasamos en lo de mí Mejor yo creo que vamos a limpiar Cambiar de lugar Buenos días Luis Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ay, Dios Luis ¿Qué estás haciendo con Patricia? Patricia, ¿qué pasa? Si eres mi mejor amiga Ustedes Pero Luis, cálmate Esto ya era hora que tú lo supieras La verdad es que Patricia y yo Ahora somos novios ¿Pero cómo me dices esto, Luis? Si yo te amo Lo siento, pero Pero tú Y yo casi ya no nos entendíamos Desde hace mucho tiempo Y cuando conocí a Patricia Pues La verdad es que Cogerse Pues la verdad que la amo mucho Pero ustedes son como mis hermanas ¿Cómo me pueden hacer esto? Cabrón, no eliminé Nosotros no tenemos la culpa No tenemos la culpa Pero me hubieran dicho algo Ustedes andan con Patricia y con Luis ¿Por qué no me dijeron nada? Porque ella también es nuestra amiga ¿Cómo crees que vamos a echar de cabeza a una amiga? No, nunca, jamás Ustedes no somos chismosas Ajá, sí No lo puedo creer Patricia, de ti Que eres mi mejor amiga Somos compañeras de trabajo Ustedes Ya, ya te dije Yo hablé con el jefe todavía Para que ustedes trabajaran aquí Para que no nos separáramos nunca Pero Patricia ¿Por qué Luis? ¿Por qué me hicieron esto a mí? La verdad es que Algún día teníamos que saberlo Y ahora lo sabes Y el pasión deja de estar chillando De todos modos Luis me preferió a mí Ay, te odio ¿Por qué? Cálmate ¿Por qué me hiciste esto? Cálmate, Noemí No es para que estés llorando Noemí Cuálgame Tú también eres cómplice de todo esto Lárguese Voy a hablar con el jefe que nos despida No, a ti te van a despedir Por hacer escándalo Vamos todos a nuestro trabajo Vamos a tomar las fotos Sí, vamos a tomar las fotos Ay, Noemí Le voy a llorar Das lastro a Noemí Tú también Me pagaste el dinero que me debes Tenía razón, mi madre ¿Desde cuándo? Yo nunca te dije que te iba a pagar Por favor No hagas esto Tú también me debes el dinero Noemí, cálmate, Noemí Cálmate Dios te lo va a pagar tantos Bueno ¿Y si yo me iba a pagar? No ¿Cómo me pudieron hacer esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No quiero ir a trabajar ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Luis me traicionó con mi mejor amiga Con tu amiga Que Luis me engañó Y todos lo sabían Menos yo ¿Cómo te hicieron eso? Mi hija y son los mejores sonidos Eso creía yo Pero no son unas hipócritas Ay Mi hija te lo dije Cuando vinieron acá Empezaron a hablar más de ti Pero no me hiciste caso Ahora Luis se quedó con Patricia Y ya no quiero ir a trabajar a ella Mi hija Pero ahí se pagan bien No lo vas a involucrar No lo vas a involucrar en trabajo con otros Como Yo ya no quiero ir a trabajar ¿Cómo voy a estar viendo La que dice que eran mis amigas? Y ver a Luis con Patricia No, no lo voy a soportar Déjalo 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 No, no te preocupes ¿Por qué mis amigas? ¿Por qué? Si tenemos tantos años de conocernos Hija, pero las amigas no se valoran por el tiempo de conocerlo Sino por la emoción, de la verdad, cariño y sinceridad Porque a veces quien más cree conocerla es el que menos se conoce Así que hija, no es de extrañar Siempre ha pasado eso Pero déjalo Todo va a salir a hablar ¡Suscríbete al canal!